Hoy sí, ¿verdad? Entonces les voy a compartir ahorita la hoja de trabajo. Miren, vamos a darle un vistazo también a la plataforma porque ya estamos en la sesión 14 y aquí les mando la hoja. Por favor, valídenme. Gracias. Y me llenan la encuesta. Bien, ahorita logran ver mi pantalla. Sí, se logra ver bien. Esta herramienta que se llama validación de datos. El objetivo de la sesión pues va a ser que ustedes conozcan esta herramienta. Y que nos ayude a poder. Inducir, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Inducir a que ustedes puedan ingresar ciertos tipos de datos. Esta herramienta, por lo menos en la versión del Office 2016, se encuentra en el menú datos. Y luego la pueden identificar en la validación de datos. En la versión 365 o la, digamos, la 2023. Ustedes la van a encontrar nuevamente en el menú datos. Pero ahora, si ustedes logran ver, está un poquito más pequeño, un poquito más oculta. Entonces, aquí tenemos lo que es validación de datos. A diferencia acá que sí aparecía como una, como un comando o como un botón. Los que tienen la página, o sea, los que tienen ahorita descargada la hoja. Este, traten de ubicarla, solo de ubicarla en el menú datos y se van acá donde dice validación de datos y téngala a la mano. Le dan clic y van a llegar a esta ventana, pero sin interactuar todavía con ella, porque es lo que vamos ahorita a trabajar. Solo traten de identificarlo y, ¿cómo decirles? La vamos a comenzar a desglosar. ¿Me validan cuando lo hayan identificado? Muy bien. Por la cantidad de información que se maneja en estos cursos e interacción que tenemos, me demanda tener un tercer monitor. Pero si me costó un mundo conectar un segundo, me va a costar otro mundo, un tercer. Muy bien. Cuando ustedes interactúan con este, con este, con esta herramienta, van a encontrar, digamos, tres, dentro de la ventana, van a encontrar tres pestañas. Uno que se llama configuración, la otra que se llama mensaje de entrada y la otra que se llama mensaje de error. En la pestaña de configuración, nosotros vamos a encontrar como restricciones a los tipos de datos que queremos que ingrese el usuario. Si queremos que solo ingrese datos en un rango específico o que ingrese valores numéricos, que ingrese valores enteros, que ingrese valores, digamos, naturales, ¿verdad? Para tanto enteros como decimales, que ingrese una fecha o que el carácter tenga un largo de tamaño como máximo. Es decir, que lo máximo que podemos ingresar en una celda podrían ser cuatro caracteres. Si yo voy a ingresar mi nombre, por ejemplo, Alfonso, y yo le pongo una restricción de tres caracteres como máximo, solo podría agregar ALF, por ejemplo. Y así sucesivamente vamos a encontrar lo que son en la parte de configuración. Luego tenemos la ventana que se llama o la pestaña que se llama mensaje de entrada. En ella vamos a poder colocar información previa, porque como ustedes le van a poner un formato de datos, ¿verdad? Le van a poner un formato o una máscara, no una máscara aquí, sino que le van a poner una restricción de qué tipo de datos va a ingresar. Entonces el usuario no sabe, entonces para que pueda tener una inducción de lo que va a ingresar, se mete en lo que son mensajes de entrada, que le aparece como una breve descripción de lo que tiene que ingresar o seleccionar. Y por último, el mensaje de error, donde ahí lo que ustedes van a lograr es que en el mensaje de error puedan, cuando el usuario, a pesar de la instrucción que le dan, a pesar de la inducción que le dan, sigue ingresando datos que no son, si se logra equivocar, que le aparezca un error diciéndole que se ha equivocado o que llame a soporte, no sé, o que siga las instrucciones dadas para que lo pueda seguir pasando. Entonces vamos a descubrir cada una de ellas en este momento. Sí, solo voy a abrir la plataforma online inglescorporativo punto net ya estamos en la sesión catorce faltan seis sesiones más las que tenemos que reponer hay que ver un poquito cómo vamos con la plataforma ahora sí vamos y veamos con la plataforma muy bien ya tenemos por ejemplo Ana Edith Ernesto Fernando le falta la última unidad Gustavo si está un poco atrasado con todo el grupo también bueno Jennifer ya no va a continuar Josué Alfonso no sé cómo está Josué Alfonso Reynosa veo que no has avanzado nada en la plataforma Sí ingeniero este se me fregó la máquina pero igual ahí traté por medio de una tabla lo que he avanzado por medio de una tabla lo he hecho pero voy a tratar de poner el día antes del fin de semana perfecto porque si ha sido el único que te has quedado atrás no sé si lo puedes desarrollar por medio del celular este sí, sí voy a tratar me mencioné ingeniero ok perdón perdón y de ahí solo con Reina verdad de que trate de llevar al cien por ciento estas Reina de Santos o Santos que trate de llevar al cien por ciento las evaluaciones que tenemos Santos Santos ¿verdad? para que no tengamos problemas trataré de ponerme al día muy bien ok entonces miren tenemos la validación de datos ¿verdad? acá está aquí está el objetivo correcto el objetivo es que ustedes puedan tener esta función para poder desarrollar lo que les decía una inducción al usuario veamos la pestaña validación de datos por ejemplo cuando yo la aperturo me va a generar una configuración un mensaje de entrada y un mensaje de error vamos a ver la pestaña configuración esta se encuentra definida por dos cuatro seis ocho tipos de datos miren ocho tipos de datos entonces acá tengo una mini tabla incluso ya vamos a hacer ejercicio acá ¿verdad? tengo una mini tabla donde este ya tengo más o menos configurada la información lo que vamos a hacer es lo siguiente miren lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar estas dos celdas la celda H19 y la celda I19 nos vamos a ir al submenú datos y le vamos a dar donde dice por validación de datos al darle validación de datos porque se olvidó borrarme esta parte le dicen borrar todos y le dan aceptar y ya van a poder tener en blanco esa parte me ayudan validando bien entonces me voy a quedar con la con la con la indicación de José Callejas entonces ya hemos borrado la información de acá vamos a comenzar a interactuar con la configuración entonces acá yo tengo una una ecuación sencilla una fórmula sencilla de sumar estas dos valores es decir lo que yo ingrese acá se va a sumar y este como decirles estaría haciendo la suma de estos dos valores que ingrese acá imaginémonos que nosotros queremos hacer una suma donde solo ingresemos cierto tipo de datos por ejemplo lo que vamos a hacer es seleccionar las dos celdas la celda H19 y la I19 le damos clic en validación de datos y le digo que quiero un número entero cuando hablo de números enteros solo estamos hablando o sea no puedo poner 1.5 1.2 1.3 sino que solo puedo poner exactos 1 2 3 4 5 6 7 entonces digamos si hablo de un número entero me dice si quiero ponerlo entre un rango mínimo o un rango máximo que no esté entre un rango que yo le dé que sea igual a x cantidad que no sea igual y así voy jugando con los valores booleanos es decir las condiciones lógicas digamos vamos a elegir valores mayores o igual que es decir que acá le voy a poner el mínimo valor que puede recibir esas celdas le voy a decir que comience a colocar números a partir del número 25 o sea a partir del número 25 para allá como tiene mayor o igual a partir del número 25 para allá le doy aceptar o sea voy a comenzar a ingresar valores a partir del 25 y le doy aceptar han logrado llegar a esta parte o sea mejor dicho se ha comprendido esta parte de acá porque se supone que están viendo verdad se supone que están viendo entonces voy a hacer la prueba ahorita y les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan practicar lo que están practicando si yo quiero ingresar el 1 miren me va a tirar un mensaje de error ahorita yo no he configurado el mensaje de error y no he configurado una instrucción para que el usuario sepa que tiene que colocar valores de arriba de igual o mayores a 25 si yo ingreso 1 me da error ya sea que lo ingrese acá o lo ingrese acá si yo ingreso 1.5 todavía me da más errores porque solo estoy ingresando valores enteros si yo ingreso 24 me da error pero si yo ingreso 25 vean me dejo pasar y si yo ingreso el 26 me ha dejado pasar porque porque la restricción que yo le puse fue valores iguales o mayores a 25 se ha comprendido el desarrollo de esta de esta de esta restricción bien bien entonces en resumen hagamos lo siguiente selecciono las dos celdas le doy validación de datos le digo número entero le digo mayor o igual que y aquí ustedes eligen si es mayor a 25 o es mayor a lo que ustedes quieran quieran colocarle verdad si quieren colocarle uno o dos o sea la idea es que tengan restricción le dan aceptar y hacen las pruebas y mandan mandan esa mandan esa esa imagen al chat y me validan en el chat muy bien ya comenzaron a mandar eso los los son tres veces las ¿Quién más está participando? Ya tenemos a Frida y tenemos a José Calleja Muy bien, vamos a continuar Tratemos de probar otra restricción voy a seleccionar nuevamente las celdas le voy a dar en validación de datos y luego ahora le voy a pedir un decimal pero en esta ecuación, en los decimales le voy a decir que esté entre el valor 1 y el valor 2, vean 1 y 2, 1 y 2 sí, 1 y 2 o sea, vamos a elegir uno del tipo decimal entre 1 y 2 y probemos si yo le pongo .5 no me deja pasar si le coloco 1.5 sí me deja pasar porque es un decimal si le coloco 2 me deja pasar porque es el límite ¿verdad? que le he puesto entre 1 y 2 si le coloco 2.5 no me deja pasar porque ya se pasó aquí me va a dejar con 1.6 1.7 1.8 1.9 y 1.2 y 2.0 ¿verdad? acá tenemos la restricción que estamos trabajando ¿se logró ver? ¿se logró ver con la restricción del decimal? ¿se logró ver con la restricción del decimal? ¿se logró ver practiquemos entonces? ¿se logró ver practiquemos lo que puedan practicar con el decimal y vamos a hacer por último una una este un tercer tipo de edad los que puedan compartir la imagen me confirma muy bien entonces avancemos verdad avancemos tenemos la siguiente opción que puede ser miren este pongamos atención este usualmente lo utilizo y jose ya practicó entre dos y uno punto noventa entre uno y dos verdad ok vean el siguiente la siguiente parte quizás verdad que bueno acá al darle seleccionar ustedes pueden trabajar digamos con decimales vamos a ver ahorita la lista pueden trabajar con fechas o con horas igual como lo estamos haciendo y sobre una longitud del texto vamos a ver la parte de la lista para que como quizás como es como una como un como decirles como un tipo de de configuración distinta a las demás entonces que lo que vamos a hacer le voy a voy a colocar acá una serie de números por ejemplo acá 1 1.2 bueno voy a sumar voy a sumar de punto voy a sumar de punto en uno en punto en uno miren uno lo voy a poner con dos decimales y que vaya sumando de punto en uno en punto en uno y aquí tengo hasta nueve diez esto sería otra forma de decirle al usuario que sólo podemos agarrar número del 1 al 2 y que permite decimales pero en este caso sólo va a permitir decimales como múltiplos de 5 o de 10 no sé cómo lo quieran llamar porque no va a permitir 1.01 sino que sólo va a permitir el rango que yo tengo acá entonces hagan ahorita esta esta tablita que está acá hagan pongan digiten 1 le dan dos decimales acá aumentar decimales y luego suman el valor de la l 10 más 0.1 y lo arrastran para llegar a esta tablita que está acá y cuando lo hagan por lo menos uno en dos que me validen me validan para que ya hicieron esta tablita de aquí me validen si ya hicieron la tablita aunque sea uno o dos hicieron la tablita ok entonces asumo que sí verdad entonces veamos me voy nuevamente a datos validación de datos y acá lo que le voy a mostrar es le voy a dar la opción lista y en la opción lista yo tengo dos formas de poderle darle datos poderle dar un listado de datos lo vamos a hacer con la forma dinámica por ejemplo aquí le voy a poner perdón le voy a dar lista le voy a dar clic en la en la en la en la pestañita verdad y le voy a seleccionar el rango miren el rango de los valores que yo quiero ofrecer que yo quiero ofrecer acá le voy a borrar aquí que no sé por qué este esta versión de excel no me dejas borrar con el mouse entonces acá le estoy diciendo que tengo la opción lista que le voy a ofrecer este rango que está acá y le o sea que voy a agarrar los valores que se encuentran dentro de este rango de l10 a l20 y le doy a aceptar y una vez lo he creado cuando me acerco a la celda miren me coloca solo los valores que están en ese rango y yo ya puedo como inducir al cliente al usuario a que utilice esa información lo lograron ver esa es una forma esa es una forma por aquí voy a crear otros valores voy a crear otra tablita y le voy a quitar este le voy a quitar por aquí me están escribiendo y me dicen se escucha como robotizado y ahora me escuchan bien bueno la otra forma de hacerlo va a ser lo siguiente miren imaginémonos que yo aquí quisiera poner no voy a colocar este total sino que quisiera poner aquí le voy a poner nombre y aquí le voy a poner mes de la cita o sea como que alguien viniera a un nombre de una persona este un paciente un usuario como le dicen en el seguro tuviera una cita en equifecha entonces le voy a poner lo voy a hacer de manera lo voy a hacer de manera este lo voy a hacer de manera absoluta o sea que ya están ya están porque por ejemplo si aquí si yo cambio vean si yo cambio acá y pongo dos vean me van a cambiar todos los valores de la tabla pero también se me van a cambiar aquí se me van a cambiar acá pero en esto que voy a hacer acá no ya van a quedar fijos como lo voy a hacer por ejemplo si yo quiero pongo una lista y digamos que yo quisiera hacer una cita médica a una persona o a tres personas digamos del grupo le voy a poner a jose pongo punticoma a mabel punticoma y pongo a moisés y le doy a aceptar y acá le voy a poner en validación de datos nuevamente lista los meses que tenemos disponibles estamos en julio sería agosto punticoma septiembre punticoma octubre sí y octubre entonces lograron ver que acá ya me aparece el nombre de la persona y los meses que coloco pero aquí como les decía la diferencia entre lista de este y la lista de este es que esta como está en función de esta tabla que está acá si yo cambio acá me cambian los valores también acá a ofrecer pero aquí están como ya absolutos es decir ya están dados y si lo quiero modificar me tengo que venir a la herramienta validación de datos a la herramienta este o sea a digitar los datos manuales para corregir lograron ver la diferencia la lograron ver y así practiquemos para mientras voy a pasar lista practiquemos esta lista de datos que quizás es una de las más de la diferenciada verdad de la diferenciada voy a pasar lista rapidito solo voy a cargar la lista en tanto que se salgo y se ha vayamos a la misma la lista y se vera vamos a irte a la misma Corporal de la vista vamos a irte a la misma vamos a irte a la misma ya está lo vamos a irte a la misma lo vamos a irte a la misma muy bien Ana Silvia Pérez Ana Silvia Edith Mabel Cañas Cornejo presente ingeniero gracias perdón buenas noches Ana ya tengo problemas de conexión ya te marqué la asistencia no te preocupes ok Ernesto Alonso Alas no está verdad Fernando Gonzalo López pero Ernesto estaba conectado creo que se le está cayendo José presente Fernando Fernando perdón sí Ernesto creo que se le está cayendo al internet Frida Virginia Cruz Figueroa presente gracias gracias Gustavo Adolfo Castro gracias gracias José Marvin Callejas Hidalgo presente ingeniero gracias José Alfonso Reynosa Criollo presente gracias Kevin Alberto Sarabia presente Leslie Vanesa Amaya presente presente gracias Marta Guadalupe Guevara Díaz presente Moisés Ernesto Fuentes presente Reina Evelyn Rivas de Pineda presente y por último Reina Elizabeth Santos presente ingeniero gracias bien ponemos buena asistencia miren nos felicito ya casi aguanten un poquito más aguanten un poquito más ya casi bueno con esto que hemos visto acá este ¿tienen alguna pregunta? ¿todo bien? bueno vamos a hacer bueno aquí ustedes pueden ver que con la validación de datos tenemos los tipos de datos que podemos colocarle ¿verdad? entero, decimal, fecha, hora y es un tipo de como de de criterio o validación luego tenemos lo que hemos aprendido acá una lista que lo podemos hacer como les decía una lista dinámica ¿por qué dinámica? porque voy a ir voy a ir a elegir un rango de datos dentro de la validación de datos y si yo cambio acá cambian acá ¿verdad? solo con el cuidado que si yo borro aquí por ejemplo acá se pierden miren o se desconfiguran los valores entonces ya les voy a enseñar una técnica para que lo puedan ver y además pueden ser del tipo de de lista pero ya como como absoluto es decir no dependo de un rango de celdas pero los tengo digitados aquí en la en la herramienta validación de datos pero si en dado caso yo quisiera colocarle ahí a la palabra al nombre de Moisés el acento que lleva tendría que venir a corregirlo directamente al botón o sea la herramienta validación de datos vamos a borrar este de acá le voy a dar validación de datos y le voy a decir borrar y el siguiente tipo de el siguiente tipo de de criterio que podemos tener es el siguiente vean acá selecciono las dos selecciono digamos una celda selecciono la celda h14 y le voy a decir que deje una longitud de texto entre o en todo caso le voy a poner en igual a cuando está hablando longitud del texto es la cantidad de datos o caracteres que yo puedo digitar en esa celda le voy a poner tres caracteres entonces si yo quisiera digitar un nombre si quisiera digitar un nombre por ejemplo dijamos quisiera digitar el nombre de Frida si yo digito Frida completo al darle enter me va a dar error ¿por qué? porque lo más que me permite son tres caracteres entonces lo que tengo que hacer es ponerle FRI y vean aquí si me permite porque yo le he puesto una longitud de texto de tres de tres caracteres acá le voy a poner una restricción de longitud del texto igual a digamos como ella es Cruz C-R-U-Z está hablando de cuatro caracteres y le voy a poner Cruz si me va a dejar pasar porque el apellido Cruz tiene cuatro caracteres si yo quisiera ponerle Vanegas por ejemplo al darle enter me va a dar error porque Vanegas lleva más de cuatro caracteres esa es una de las funciones de la longitud del texto es decir restringir al usuario a que coloque un máximo de texto o de caracteres la otra función que yo que yo ocupo mucho y la utilizo para bloquear fórmulas es la siguiente vean por ejemplo aquí donde está la fórmula me voy a ir a validación de datos le voy a poner longitud del texto igual a cero y una vez yo le diga cero se le estoy diciendo que no le puedo digitar ni siquiera un carácter vean no me permite escribir miren no me permite escribir ¿por qué? porque la longitud del texto es igual a cero eso sirve para bloquear las celdas cuando yo quiero ingresar texto ahora ¿qué desventaja tienen? que si yo le aplico la tecla suprimir delete o como usted la llame si me borra el dato pero mientras con la parte de digitación me da error y no me permite ingresar si ha comprendido el tipo de dato lista perdón igual a longitud del texto perdón si ha comprendido practiquen esa parte por favor no me permite no me permite no me permite no me permite practiquen y me validan mándenme ahí alguna prueba o algo por el estilo por último tenemos la la personalizada que aquí ya ocupamos fórmula verdad por el momento no me voy a meter ahí porque los voy a confundir un poquito si es que no los estoy confundiendo bueno valídenme o sea si no si no enviarían ahorita la la el avance este por lo menos deben el aval para continuar vean acá ya vimos la pestaña que se llama configuración verdad pero no hemos visto la pestaña que se llama mensaje de entrada y mensaje de error con el mensaje de entrada tengan cuidado porque si ustedes tienen una tabla muy grande y se lo aplican a todas las celdas va a ser bien molesto porque a veces la información que digitamos es bien oculta o cubre lo que es este la celda y no se puede o sea como decirlo se hace bien dificultoso la visualización de lo que estamos digitando entonces como acá hemos puesto una restricción que lo más que podemos colocar son tres caracteres procuremos poner mensajes cortos y mensajes cortos por ejemplo como título le voy a poner máximo de caracteres sí y le voy a decir como tengo seleccionada la celda h14 verdad le voy a decir que coloque digitar un máximo máximo de tres en letra lo voy a poner todo caracteres sí un máximo de tres caracteres ese va a ser el mensaje de entrada que le voy a dar al usuario para que cuando él acerque el mouse o le dé click a la celda le dé esta instrucción porque aquí hemos puesto una quiero ver hemos puesto una restricción que dice longitud del texto igual a tres pero el usuario no sabe verdad entonces cuando el usuario le dé clic miren aquí le va a decir digitar un máximo de tres caracteres o sea un mensaje claro corto sencillo corto verdad y que brinde información lo lograron ver voy a poner la restricción para al para 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 la siguiente celda aquí son cuatro caracteres como la digitación va a ser lo mismo lo que voy a hacer es esto miren copiar me voy a ir a validación de datos le voy a poner máximo cuatro caracteres y aquí le voy a poner máximo de caracteres y acá tenemos un mensaje tenemos un mensaje para el máximo de caracteres que son tres y aquí tenemos el otro mensaje que son máximo cuatro cuando la tabla es bien grande como les digo verdad como por ejemplo tuviéramos una tabla de este tamaño pues este pónganselo solo yo les recomiendo mejor dicho se lo les recomiendo que se lo pongan al encabezado o que pongan una nota por aquí y digan el máximo dos puntos verdad el máximo de caracteres para el nombre es de tres por ejemplo ahí les dan a ustedes una una instrucción más que nota sería una instrucción de llenado y ya verdad ahí están dando una breve instrucción o se lo ponen así como estamos trabajando en esta parte por último ya para casi terminar vean hagamos lo siguiente acá le voy a voy a seleccionar los dos porque digamos que le puedo poner un mensaje este a las dos celdas de una sola vez y lo vamos a ver por partes miren lo vamos a ver por partes le doy validación de datos le doy aceptar y me voy al mensaje de error si acá tenemos tres tipos de estilos miren alto advertencia e información cuando le doy alto va a tirar un mensaje especialmente el que yo le voy a digitar acá y este no le va a permitir ingresar datos si no le va a permitir ingresar datos si yo le pongo un estilo de advertencia le va a tirar el error y le va a decir solo se permiten tres caracteres pero le va a permitir ingresar datos si le va a permitir ingresar los datos e información le va a permitir ingresar datos pero únicamente le va a darle o sea es parecido al anterior pero el otro como que este como que queda sin restricción alguna o sea que a pesar de que tiene una restricción de tres caracteres le va a dejar escribir o sea yo creo que ni error le va a tirar de mensaje probemos los tres le voy a poner aquí alto por favor verifique el máximo de caracteres por celda a ingresar este puede ser un mensaje para como para advertirle que está ingresando mal ¿verdad? o le pueden poner ahí por favor comunicarse con soporte al número tal en dado caso sea una configuración más grande entonces veamos acá le he puesto uno del tipo alto ah perdón aquí el título le voy a poner error le voy a poner error y le voy a dar aceptar entonces voy a voy a colocar aquí el mensaje de entrada máximo de caracteres que lo borró caracteres caracteres y veamos si yo aquí escribo una palabra mayor a cuatro letras voy a poner Gustavo tiene mayor aquí me está dando la instrucción miren me está diciendo no le dijiste más de tres caracteres y yo no hago caso permítame es que aquí ocurre algo muchas veces hay que hacerlo todo de una sola vez porque o borra una cosa o borra la otra vean me borró la longitud del texto de longitud del texto igual a tres hoy sí voy a escribir free si me deja pasar pero si yo escribo Gustavo me da error miren por favor verifique el máximo de caracteres por celda ingresar este mensaje si ustedes notaron lo ingresamos nosotros lo hemos ingresado nosotros le digo cancelar y lo obligo a que ingrese tres caracteres y le advierto que no puede ingresar más de tres caracteres pero si yo si yo vengo y le digo y le pongo del tipo advertencia le doy a aceptar voy a escribir Gustavo me va a dar error por favor verifique el máximo de caracteres desea continuar si le doy sí me deja continuar y me deja ingresar los valores o sea no me no me restringe que se debe de cumplir la condición y si le doy del tipo información voy a escribir free y aquí voy a escribir Gustavo me dice nuevamente verdad pero de una forma afirmativa aquí me permite ingresar y igual me deja pasar o sea me da la información y me deja pasar la única diferencia con este con este con el anterior es que el otro me dice si sí o si no en cambio este me dice aceptar o cancelar entonces acá son los tres tipos de como decirle de estilos que puedo tener al momento de divulgar un error el mensaje de entrada que va a brindar información al usuario para poder este tener valga la redundancia tener información o tener una instrucción de llenado y acá le voy a poner la configuración de la validación o la restricción que le estoy poniendo al tipo de datos lograron ver esta parte muy bien miren les voy a dejar estos ejercicios lo primero que tienen que hacer es lo siguiente esta donde dice valor acá arriba están las instrucciones miren aquí arriba están las instrucciones donde dicen valor se me olvidó limpiar esta hoja se van a validación de datos y le dan borrar luego le dan aceptar luego lo mismo acá donde dice valor le dan borrar le dan aceptar y luego acá donde dice código o sea donde dice código le dan validación y le dan borrar y lo mismo acá no acá esta de aquí no esta de aquí no entonces acá arriba están las instrucciones miren borren esta información y acá hay fórmulas estas no las toquen o sea esto lo vamos a aprender en el módulo de intermedio entonces acá les dice crear una validación de datos donde se debe cumplir la condición de tener un valor máximo un valor mínimo entre uno y un máximo de cuatro qué quiere decir que acá voy a ocupar la validación de datos me voy a ir acá validación de datos le voy a decir número entero entre uno y cuatro le voy a aceptar ah bueno y configuran si ustedes quieren configuran el mensaje de entrada y el mensaje de error y si yo ingreso cinco no me deja ¿por qué? porque estoy entre uno y cuatro entonces si le digito uno miren me pone que quizás como es una evaluación muy mala dos significa malo tres significa bueno y cuatro significa muy bueno como tiene fórmula no habría problema entonces para cada una de las tablas lean las instrucciones interactúen con la lo ideal sería que pusieran configuración de datos el mensaje de entrada el mensaje de error y una vez llena la información este la copian la pegan y la envían a el whatsapp para efecto de poder este corroborar que están practicando lo que hemos aprendido el día de ahora me he explicado con esta parte tienen alguna pregunta todo bien bueno entonces acá estaríamos con la con la sesión número catorce ya mañana llegaríamos a la sesión quince estaríamos casi a que a una semana y dos días porque tenemos dos clases pendientes de terminar avancen con la plataforma quienes no lo hayan hecho y los felicito porque muchos han estado practicando y muchos han estado bueno y más que todo la asistencia que tenemos verdad aguanten una semanita más les pido una semana calendario y podemos evacuar esta este curso que tenemos si no tienen consultas pasen una feliz noche buenas noches buenas noches a todos gracias buenas noches a todos